Iceman Beats Exclusive No presumo de balas pero soy para chavalas Por tanto tan antes tengo gente que me avala Si usted no la sabe mejor no pise terreno Bien firme con mi bloque mejor que no se equivoque Otro malagradecido no me estiré la mano Porque con ella bofetazo en la cara Gatillero si se debe o tal vez por compromiso La alcanza en la calle así se hizo Se frio con el arte y de la poesía me la saco de la manga A ver perro que decía No creyeron ahora vea como los tengo Alto ahí como prisionero los tengo Y poco a poco me tiran pero no a solas No sale de noche sabe quien controla Entonado que retumbe toda la zona Y tan de lejos nunca la cabeza asoma Ya se rompió la cadena y ando en busca de una cena Aunque el escale sabe que somos la crema Los más odiados por tu cuadra los más buscados Por la gente los más amados y por tus calles los más sonados Dormetele vergas a la instrumental Tenemos el movimiento musical Y no agote la paciencia si no conoce nuestra demencia No se atreva porque termina nervioso 50 en el filero con los puños no aterrizos Seguimos en el oficio se nos hizo oficio Bájale el ego al que saca de quicio Y traguese tus palabras Ojalá los ojos te abra, abra, te arrepentirás Ya lo verás Es el chilino Nos tienen envidia porque vamos para arriba Suena mi rola si tú más te ardillas Pasas por mi esquina con dos tres de tu manada Y no me bajas la mirada Una vez dos veces pisas por mi terreno Pero a la tercera te juro Que te den un refuego porque yo soy el que sueno El que va creciendo y no presumo De la fama que yo voy teniendo La escala que voy subiendo Y ustedes se quedan donde mismo Soy el más envidiado por tener el verso Que los deja con la boca abierta Impactados, asombrados, sin imaginarse que es el chilino El que está controlando el barrio Porque saben que no van a poder Cuando llegue mi combo La luz no va a ver La luna en la calle marcó su sentencia Para estos juicios no existe clemencia Porque saben que no van a poder Cuando llegue mi combo La luz no va a ver La luna en la calle marcó su sentencia Para estos juicios no existe clemencia El pequeño de la R Esta va por toda la gente que sigue apoyando A la zona baja seguimos representando A mi barrio, al vecindario Donde a diario paso caminando Con toda la flota que nunca se deja abajo El rap se ha convertido en mi trabajo Y al micro me encajo No me engrano con la gente Mierda, vayas al carajo Sé con quien la cuajo Tengo contados a mis hermanos A muchos he tratado Y por poco yo meto las manos al fuego La street no es un juego Al peligro me apego No me alegro por mis malos pasos Pero los pies no despego De la calle he salido Donde yo me la he vivido No envidio lo que no tengo Es lo que yo he aprendido He adquirido un talento De hacer rimas y buen ruido Saben que yo le he brincado Por mi barrio muy querido Mucha gente me conoce Por pequeño Por seguir mis sueños Algunos hemos vivido Y otros se han volvido antaños Es consalgado El que le... Yo soy el perro mencionado Aquel que le pega sin la moneda Aquel que tira recio El mejor de la perrera que espera Yo soy el profe de esta escuela El que no ocupo de nadie Para quedarse en la llega Comprenda que sienta molestia Les causa cautela Deténganse los come las ansias Y tanta tiradera Se quedan sin lengua Ya les puse su condena Para que tanto se queme Y que la sientan Lamentan nunca haber colaborado Por este lado Yo soy el más cotizado Solicitado para que pidan el fin Empieza a bolas de embusteros Yo los haré que no En el plan plan Ellos quieren más, más, más Les doy Porque yo soy como todo un dios Y soy La pesadilla de esos chavales Habladores que en la calle no salen Porque saben que no Van a poder cuando llegue Mi combo la luz no va a ver La luna en la calle Marcó su sentencia Para estos juicios No existe clemencia Porque saben que no Van a poder cuando llegue Mi combo la luz no va a ver La luna en la calle Marcó su sentencia Para estos juicios No existe clemencia